Música Mis hermanos y amigos que acompañan este programa del Minuto de María, los sigo invitando a que pensemos en las bendiciones, en la gracia maravillosa que tuvo la Madre de Dios. Y quisiera invitarlos a que reflexionáramos un momento en ese instante en que ella recibió de parte de Dios una iluminación especial, en la cual comprendió que Dios la invitaba a ser la Madre de su Hijo. Por supuesto que la Virgen María no entendió todo, ella como también nosotros tenemos que caminar en la oscuridad buscando la iluminación de Dios, y eso se llama la fe. Y ella es la Madre de los creyentes, ella es la Reina de los confesores, de aquellos que creen en Dios y que caminan como si vieron al invisible. María, con cierto temor, indudablemente, así lo dice el Evangelio de San Lucas, recibió ese anuncio, esa intuición del cielo, en que le decía si quería ser la Madre del Hijo del Altísimo. Le contaba que ese hijo que ella habría de engendrar sería hijo de David, es decir, de la raza de los escogidos en el pueblo de Dios. Ese hijo habría de tener, de ocupar el trono de David, su padre. Sobre su poderío no habría nada que pudiese impedirlo, él reinaría sobre la casa de Jacob por los siglos. Y cuando María intuyó esa gracia, dijo, yo soy la esclava del Señor, que se haga en mí según tu palabra. Un bello ejemplo para todos nosotros, que aceptemos y que sigamos la palabra del Señor. Un bello ejemplo para todos nosotros, que se haga en mí según tu palabra.